Mis queridos OUYITIS OUYITIS Yo mis andros se nos acabaron las vacaciones estamos no estamos tristes la verdad es que si los disfrutamos un buen y un buen consejo para viajar que les puedo dar y creo que sí se los dije es que si son primerizos en viajar si agarren un grupo porque de a solas si está medio complicado y más si es un país así al otro lado del mundo con otro tipo de culturas o formas de vivir entonces Tailandia nos encantó si volveríamos sin duda alguna si es un lugar que recomiendo 100% venir Otra cosa que se me olvidó decirles es que aquí no se preocupen por el transporte o sea de que salen a la calle y quieran transportarse a otros lados porque es facilísimo y hay muchos transportes está como el mototaxi que aquí se llama tuk tuk Luego también están estas van hay taxis normales hay transporte público o sea está muy chido y lo que yo si les da un poquito de miedo de desconfianza de agarrar cosas en la calle yo les recomiendo la aplicación que se llama grab Así se llama grab aquí se los voy a poner grab y es el Uber de aquí de Tailandia los precios son económicos muy económicos aquí el transporte es muy económico a comparación de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!